El Testimón de la Fe es un compromiso entre tú y hablar, de no adorar a nadie y nada que no sea Dios. Es el primer compromiso. Todo lo bueno que tú hagas, hazlo buscando su complacencia, buscando ganar bendición, buscando ganar buenas obras. Es como un interés entre tú y Dios. Sí, es. Y cuando te equivoques, que todos nos equivocamos, pedirle a tu un solo a Él. Y todos los actos de oración, de expresión, de expresión para Él. Sí, cuando tú vayas a rezar, cuando tú vayas a leer el Corán, que ya lo tienes en el Corán en español, vas a aprender la oración, vas a aprender el Corán. Y lo hagas solo para Él. Y el segundo compromiso, como ya te he explicado, creamos en Muhammad como el último profeta de Dios, sin negar a ninguno de los anteriores. Como Jesús, como Jesús, como Abraham, como Noé, Isaac, etc. Sí, sí, sí. Entonces, como Muhammad es el último profeta, a Él es el que seguimos como nuestro ejemplo, nuestro modelo civil. ¿Vale? Vale. Entonces, te voy a decir el testimonio de fe en español, y luego te lo voy a decir en árabe, para que lo repites después de mí. Es palabra por palabra, muy sencillo. En árabe y en español, lo repites después de mí. Ajá. Que no hay divinidad, excepto Allah, y no hay nada, ni nadie, que merezca adoración, excepto Allah, y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. Y atestigo, que Jesús, hijo de María, es el siervo de Allah, y su mensajero. Muy bien, ahora nada, ¿ok? Ok. Adiós. 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 Por asumir ¡Felicidades, hermano! ¿Cómo te sientes? Felicidades, dejando un abrazo Muchas felicidades, hermano ¿Cómo estás? Bien, hermano ¿Bien? Sí Te doy un abrazo Bienvenido a tu comunidad Bienvenido ¿Dónde eres? Soy nacido en un clan de Jalisco Un clan de abajo de Jalisco Pero barico aquí en Guadalajara Gracias, hermano Felicidades, hermano Bienvenido Gracias